Todo comienza muy bien Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete es un pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no, por favor Que los amigos no se hacen en el amor Los amigos no, por favor Los amigos no, por favor Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deben dormir en la misma cama Los amigos no, por favor Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no, por favor Los amigos no, por favor Los amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Lleve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre y la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname De correr a pedirte que me abraces una y otra vez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Perdóname Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname Si solo no pudiera recordar Perdóname Las noches que sentimos sin hablar Tal vez sería más fácil olvidar Perdóname Pensé ir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perdóname Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame No sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 Gracias por ver el video Aunque al principio no me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente De triste Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme No sé qué No sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Hombres del mundo Para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo Lo que suena por ahí Canciones necias Con letras que no nos respetan Y no me cabe la cabeza Porque nos pintan así Nosotras somos mucho más que sexo Un par de pechos Un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cerebro Un corazón pa' sentir Nosotras somos mucho más que esto Abran los ojos que son otros tiempos Y de nosotras ustedes nacieron No hay nada más que decir Como dicen Ay, 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 ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que sabemos vivir Que son así Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Y, ay, ay, ay Todas las mujeres Todas las mujeres Todas Todas las mujeres Todas Pa' que nos oigan Cantemos fuerte Que sí Todas las mujeres Todas 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 las mujeres Todas Cantemos fuerte Que sí se puede Si se mueve Si se mueve Llegamos las que mandan Y en bálgalo No en palda Mujeres no se caigan de arriba Que somos el negado a este planeta Y que no fuerte a nosotras es sin peca Hombre, respeta Respeten que podemos sin ninguna oposición Que tenemos un cerebro, inteligencia y corazón Que hay agallas en la lucha No es lo mismo herida una que marchemos todas juntas Hombre del mundo Para aclararles este asunto Somos iguales, somos uno No hay nada más que decir No nos dejamos Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que sabemos vivir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Para que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte que si se puede Mujeres Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo Somos un ejemplo Somos un ejemplo Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo No hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que te hacemos sentir María José La josa Y mi queen El dios El mago de dos Filtro Filtro Y yo El poder del universo Somos un te quiero Somos un te quiero Ya no me importa la hora Que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes De mi habitación Y es importante Al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo Comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido No estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda Nada de nada No me enseñaste No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote De mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo? Sé que no eres feliz Sé que ya no andas bien ¿Qué has pensado en regresar? Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, qué puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo sé Que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé Que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Si tú no estás Si tú no estás Es desesperada Es desesperada Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Es desesperada Porque el amor Nos llena De sorpresas Su perfume Me envolvió Y ahora De repente Se evapora Se me escurrió Se me escurrió De entre la piel Y fue mucho Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir De amor Adelante corazón No llores más El camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si Si Yo quiero aún creer Quiero recuperar Las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo sí sé entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo Seguirás latiendo Arrancándome la pena Adelante corazón No llores más El camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca 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 Yo lo tuve entre mis manos Y lo vi entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón Adelante corazón No llores más El camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Tienes que latir muy fuerte 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 Que la vida ya Quiero beber la vida Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada que bien que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que si naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Y que bien, que bien, que bien, que bien me hace amarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jato ¡Gracias! Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí y no sé por qué Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde para ser más madura Para decirte no, espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tu lado La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo ¿Y cómo recordarte ahora? No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinidad ¡Oh no! 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 Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro Como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinidad No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida ¡Oh no! ¡Oh no! No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinidad No soy una señora No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida ¡Oh no! 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 Oh no! ¡Oh 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 no! Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, ¿qué? Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible piso yo Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te equivoqué Te reíste cuando hablamos de extrañarme Que quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible piso yo Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar Expresar mis sentimientos Expresar mis sentimientos Ese día infalible piso yo Expresar mis sentimientos Ese día infalible piso yo Expresar mis sentimientos Tenía muchas ganas de decirte Que no Expresar mis sentimientos Expresar mis sentimientos No D истории Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel Te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Solo una vez y ya no puedo respirar Solo una vez que miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel Te besé Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel 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 Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mañana y despejarme la costumbre Por lo que eres de vida Por lo que eres de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y la paz Por lo que eres de vida Por lo que eres de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que eres de vida Por lo que eres de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que eres de vida 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 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies no la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día A que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Basta Este silencio me mata Voy a olvidar Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor De la que borrará De la que borrará Otra ilusión De mi vida otra vez De la que borrará De la que borrará Otra ilusión De mi vida otra vez Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Saldré a buscar Un nuevo amor Tú me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca Un poco de libertad Mata Y este silencio me mata Voy a olvidar de tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu enlace borrará Otra ilusión De mi vida otra vez Te deslizará Te deslizará Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir Me espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor 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 ¿Qué haces aquí? Pensé que había quedado claro Yo no soy para ti Yo no soy para ti Tú te ibas a ir Vete de aquí No entiendo No entiendo ¿Qué estás buscando? ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías Que ya no sentías nada por mí Olvídalo No me importa tu explicación Y por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía Y se sentía como amor Podría sentirse en el aire Eso que al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas No pienso escuchar Ya no hablas No No digas más No te digas No tiene caso No Porque solo parecía amor Dime que sí Que si vas a cumplir el trato No volverás a insistir Vas a dejarme vivir Olvídalo Olvídalo No me importa tu explicación Y por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía Y se sentía como amor Podría sentirse en el aire Eso que al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas No insistas No pienso escuchar Ya no hables No Fue una propia barata Tan parecida Que te creyó mi alma Mi mente Mi mente Mi gente Todo el mundo Se lo creyó Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía Y se sentía como amor Actuaste tan bien Que mi aliento me pierde Y mi cuerpo te creyó Porque solo parecía amor No insistas No pienso escuchar Ya no hables No No digas más No enterías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de paté Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea Y comprarme la idea De que un día Tú me vas a querer A querer Dicen Que lo mejor Para un buen adiós Es disculparse Y perdonar Lo que dolió Hoy Yo ya no sé Quién Lo hizo feo Si tú y tú vengo Hoy yo y mi terco corazón Perdóname Perdóname Mi error fue entregarme Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdón por Perdón por extrañarte Cada noche y día Por no ver las señales Quedan claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel Y ser que el gran mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién no es el peor Soy tu y tu ego, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es sinismo, en verdad estoy Estoy arrepentida Perdóname por apostar Que yo podría ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname Perdóname por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname, perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobrador de un cobrador De un cobrador Sé que para arrepentirse ya es un poco tarde Hoy que el daño ya está hecho Ya perdiste hasta el derecho para hablarle ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro es el final No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Como pude ser tan tonta le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Quise volar en tu mar Quise volverte No fue bueno conocerte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato Y termina tu teatro Me dolieron tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Vente de aquí para siempre ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu teatro Voy a romper tu retrato Y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Ahora bebé Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Lo que teatro Lo que teatro Lo que teatro Subtitulado города Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala, bebé, ¿sabes qué? Te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer toditas tus dudas Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado Igual y temprano ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Igual y te robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer toditas tus dudas Igual y te robo un beso a tu boca Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El último viernes El próximo viernes Próximo viernes Próximo viernes Próximo viernes Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a apagarlo con creces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté Traté y traté de negar Este amor tantas veces Oh, no Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Y por eso sigo esperando Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual A pesar de ser amigas, no te creo, no Aunque jures de rodillas, que la culpa es del azar No te creo amiga mía, no te creo, no Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día Gata y celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra Vas por él, vas por él, se te nota Tu descaro es total, que más te da lo que yo le amo Este hombre no se toca, más allá del tontería Acedérate de una vez por todas Este hombre no se toca, te lo juro amiga mía Defenderé tu amor como una loca Faltas, cortas, piernas largas, maquillada para él Maniquí de porcelana, provocándole No te va a servir de nada, ni el perfume, ni el carmín Maniquí de porcelana, me das lástima Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día Gata y celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra Sueñas con él, sueñas con él, se te nota Tu descaro es total, que más te da lo que yo le amo Este hombre no se toca, más allá del tontería Acedérate de una vez por todas Este hombre no se toca, te lo juro amiga mía Defenderé su amor como una loca Este hombre no se toca, más allá del tontería Acedérate de una vez por todas Este hombre no se toca, te lo juro amiga mía Defenderé su amor como una loca Pues ahora va, siéntense y disfruten Porque quiero saber si alguno de ustedes se sabe esta canción Algunos, algunos la recordarán En mi caso, fue de esas canciones que te acompañan en la infancia De esas canciones que oyes y que siempre están cantando en la casa Y pues para mí fue así como que De esos despertares, de esos despertares al amor Esa historia tan, tan intensa Y bueno, ¿para qué sigo? Aquí mejor, 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 mejor me la van adivinando ¡Gracias! 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 Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso huele a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a aclarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Tómame o déjame, entretejame o déjame. La vida pasa, el tiempo vuela, la distancia no se acorta Al contrario me envenena y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esa maldita jugada Y salmame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras esos ojos que no me saben mentir? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Por qué nos perdimos? ¿Quién se metió entre nosotros? 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 ¿Qui Mira el cielo, es tu casa en una nube, y aún pisas el suelo. Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. Más arriba hay un ángel con tu voz, esa es tu vida. La noche huele a ausencia, la casa está muy fría, un mal presentimiento me dobla las rodillas. Te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu inundudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada encargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida. Hablando con tu foto y la melancolía, después de largas horas por fin se asoma el día. Pero mi fe se pierde buscando mi agonía, una señal más clara para entender la vida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas detrás de las cortinas. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada encargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada encargar con tus manías. Con tus manías se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida. Con tus manías se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida. ¡Gracias!